La FLL Yo fui participante de la FLL y cuando terminé esa etapa y empecé en la universidad, me pareció importante seguir formando parte de alguna manera. Entonces me hice voluntaria. Porque este es un entorno en el que los futuros estudiantes científico-tecnológicos pueden desarrollarse y ver un poco el mundo y además todo bajo los valores core values van a ser muy importantes durante toda su carrera profesional.